Ella es Lorena Castaño Ruiz, con tan solo 33 años de edad, lleva más de un año y medio en una cama con fuertes dolores abdominales a causa de una extraña enfermedad que hasta el momento los médicos no han podido diagnosticar exactamente qué es. Algunos médicos me han dicho que no pueden con el caso porque es un caso, pues dicen algunos que es difícil, otros me dicen que no, pues unos me dicen que lo único que tocaría ahorita, pues porque ya me han hecho muchos exámenes y me han hecho estudios, que me toca hacerme un examen que cuesta casi dos millones de pesos, pero la verdad pues como ven yo no tengo recursos, primero me diagnostican algo, luego me dicen que no, que eso no es, y así me lo he pasado, llevo un año y medio en esta cama donde ya yo no sé qué hacer, el desespero me ha ganado, o sea, pago arriendo, no sé cómo hacer porque no tengo los recursos para pagar arriendo, ni si tengo para una cosa no tengo para otra, y pues estoy a lo que la gente por acá me ayuda, los de una iglesia también me han ayudado mucho, y pues mi hija necesita estudiar, a veces la viña de la casa viene y nos dice, pero la riendo y si no tengo pues nos sacan y ese es el miedo que no sé qué hacer, que ya yo me quiero curar, quiero levantarme a trabajar, quiero hacer cosas por mi hija, pasar tiempo con ella porque la verdad ella me necesita y no. Este padecimiento le ha impedido realizar labores cotidianas, trabajar o sustentar a su hija de tan solo 15 años, quien tuvo que retirarse del colegio debido a la falta de recursos económicos. El año pasado cuando ella estaba estudiando ya le tocó retirarse porque yo ya estaba enferma, entonces si había para comprar, yo no puedo comer cualquier alimentación, mi alimentación es muy estricta, entonces si había para comprarme una fruta para mí, no había para comprarle la comida a ella, entonces muchas veces ella se iba sin almuerzo para el colegio y se me esmayaba, entonces ella tocó retirarla porque no tenía como la niña asistir al colegio, yo no tenía para cuaderno ni para presentar los exámenes ni nada de eso, entonces ella se retiró y este año pues ella me dice que ella quiere estudiar, que ella quiere pues hacer algo y yo le dije pues esperemos a ver ya que eso se puede hacer para que usted pueda estudiar. Esta mujer requiere realizarse un costoso examen para descartar daños en su organismo, por lo que requiere la colaboración de todos aquellos barranqueños de buen corazón que deseen ayudarla para mejorar su estado de salud y por ende su calidad de vida y la de su hija. En realidad ella no tiene nada y el papá de la niña es muerto y mis papás también son muertos, entonces mi hija quedaría sola, entonces la verdad es que yo le pido la ayuda a arrancarme y a los vecinos que por favor me ayuden a recolectar este dinero para poder o alguien que me facilite el examen, que me tienen que hacer urgente porque la verdad cuesta mucho y no tengo como hacerme el examen. Con el apoyo de la Junta de Acción Comunal del Barrio María Eugenia se realizará una rifa con el fin de recolectar dinero para el examen. Los vecinos pues tenemos pensado hacer una rifa de 300 números para ver si se puede recolectar la plata para el examen, pues no sé, que me quiera colaborar, pues de verdad muchas gracias y que Dios los bendiga. Si usted desea contribuir con esta noble causa y ayudar a mejorar la situación de Lorena y su hija, lo puede hacer comunicándose al número 322-944-5404. De verdad de corazón es que le nazca ayudarme a investigarlo este examen, a saber qué debo hacer con esta enfermedad porque es algo frustrante, es algo que usted ya dice, ya no puedo más, yo quiero ya levantarme de esta cama y mi hija me necesita.